TARDES BÁRBARAS Bienvenido. Le vamos a contar un poco a la gente de qué se trata esta nota, que se llama Vivir en las Redes, donde plantean un poco que las redes sociales no es algo que uno usa, una herramienta que uno usa de vez en cuando, o para buscar información o para poner información, sino que, sobre todo en la gente más joven, es parte de una actividad que uno realiza. Uno realmente tiene una vida en las redes, está viendo gente, conectándose, está viviendo ese momento en las redes sociales. Para eso hicieron una distinción entre qué lugar de la vida de cada uno de nosotros ocupa cada una de las redes sociales, que no son todas iguales. No sé si lo expliqué más o menos bien. Te explicaste perfecto. Pero muchas gracias. Perfecto. Escuchame, ¿cómo fue que encargaron esta nota? ¿Cómo fue que llegaron a estas conclusiones? La verdad que es una nota que se lee fácil porque está hecha con un lenguaje muy común, muy cotidiano, pero que a la vez explica un poco cuál es la función que cumple cada una de las redes sociales, que no son iguales y que además, por eso me parece que cada una tiene como grupos etarios distintos, pero a veces uno cree que cuando habla de redes es que es todo lo mismo. Uno pone Twitter, es Facebook, es Instagram, es Snapchat, es todo más o menos lo mismo y en realidad cada una tiene como su vueltita de tuerca particular. Totalmente. Es que matiste en la clave. Este artículo que lo escribí junto con Eugenia Mietzestein y Mora Matassi es parte de una investigación bastante más amplia que venimos realizando desde marzo del 2016 en el Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad en Argentina, del cual Eugenia y yo somos co-directores y Mora era coordinadora de investigación. La investigación ahora se fue a Harvard, donde está haciendo una maestría, fue en agosto, y entre los tres analizamos unas cuarenta y pico de entrevistas, ya llevamos un poquito más de ese grupo etario, solamente de los más jóvenes, que es donde el uso de las redes es como más potente y pronunciado. Es una estrategia bastante común entre los cientistas sociales, que si uno quiere mirar un fenómeno nuevo, lo mira en el contexto, en el grupo social, donde se manifiesta más intensamente, entendiendo que no es representativo, pero que es donde te dan las mejores claves para ver qué es lo nuevo. Entonces, nosotros lo que hicimos fueron una serie de entrevistas con jóvenes de 18 a 29 años, distintas, fundamentalmente capital y el conurbano, pero también algunas provincias del país. No notamos realmente diferencias entre el interior, y, digamos, Buenos Aires y Capital para este tema, por eso creemos que los resultados se aplican más allá, digamos, de Buenos Aires y Capital Federal. Y, como vos bien dijiste, unos grandes objetivos detrás de escribir este artículo es de mistificar esta idea de que todas las redes son lo mismo, que es un gran paquete, digamos. Porque lo que nosotros vemos muy fuertemente en las entrevistas es que no es así, es que distintas redes se usan para distintas cosas. Vemos que los jóvenes usan las redes de una manera muy reflexiva y estratégica, no es que lo usan al azar, al voleo, ¿sí? A parte, cuando vos te equivocás en los códigos de una red, es muy evidente el error, me parece, ¿no? Cuando vos ponés algo en Twitter que era para Facebook, digo, a mí me pasa, es una cosa de vieja lo que te voy a decir, ¿no? Pero, un poco porque estoy grande, un poco de vaga, vos querés publicar una foto, un comentario, y los celulares actuales te dan la opción de publicarlo en todas. Mandar a las redes más, sí, lo mando a todas. Y no es, un contenido no es para todas. Cada red, una necesita fotos familiares, la otra un comentario, la otra hace humor. El mandar a todas no funciona. Pero totalmente, justamente por eso escribimos la nota. Lo que nosotros hicimos fue, tomamos las cinco redes de mayor popularidad entre los más jóvenes. Y analizamos, una por una, desde la experiencia de ellos, no desde lo que a uno le parece de afuera, para qué se usan cada una. ¿Querés que te cuente un poquito? Contame vos, claro, cómo definieron cada una, que es la parte divertida, y después te voy a hacer una pregunta especial. Listo, perfecto. Entonces, Facebook es lo que nosotros llamamos la gran avenida, que es un lugar masivo donde está un montón de gente, donde te encontrás con gente conocida y también con gente que no conoces, y en la que usas para hacer, digamos, tanto relaciones sociales como para algunas cosas de laburo o de estudio, de los grupos, promocionarse, etc. Instagram es para nosotros como un gran desfile. Lo que nosotros decimos, y se ve bastante fuertemente en las entrevistas, es que es el lugar donde el exhibicionista se encuentra con el wire. Claro, totalmente. Y es un lugar en el cual la construcción de la identidad y la comunicación pasa por la imagen, y es una imagen muy, muy estetizada, muy cuidada, no es informal, es realmente me visto porque voy a ver y a ser visto o vista, ¿sí? Sí, sí, no vale la foto fea, a menos que sea a propósito, digamos. Es una foto pensada, no es cualquier foto. Es muy pensada la cuestión visual en Instagram, que es una de las cosas que la diferencia con Snapchat. Para nosotros, Snapchat, que también es una red marcada fuertemente por lo visual, Snapchat se asemeja, nosotros decimos, al carnaval, ¿sí? Y es un lugar, digamos, muy divertido, donde pasa por lo lúdico, por el juego, por lo informal, por eso las fotos que hay ahí son mucho menos cuidadas que en Instagram, y en mayor volumen al mismo tiempo, uno postea más seguido, y está muy fuertemente marcado por el hecho de que en Snapchat no hay archivo, después de 24 horas desaparece, salvo que alguien haya hecho una captura de imagen, ¿no? Y ahí sonaste. Una guachada. Exactamente. Twitter, desde el punto de vista de los jóvenes, es como un kiosco, sobre todo un kiosco informativo, como el kiosco de diarios, donde es una red muy fuertemente basada en la información, en el intercambio de información, con un ritmo muy veloz, comunicación muy espontánea, y donde la sociabilidad, si se quiere, o relacional, es en función de la información, como cuando vas a un kiosco de diario, si hay dos o tres personas más, y estás mirando una revista, decís, mira la tapa. Sí, mira qué barbaridad lo que pasó, claro. Exactamente. Entonces, digamos, los grupos, la sociabilidad es bastante más efímera, por ejemplo, que en Facebook. Y para nosotros, WhatsApp es el café. WhatsApp es todo en Argentina, o en muchos otros países también. Bueno, es que el café es todo, ¿no? Claro, exactamente. Donde te juntas a charlar con los amigos, también sirve para hacer negocios, para hacer rosca, para ir de levante. Es un poco de todo, y es más, por ejemplo, se contrasta con Facebook, que también Facebook es un poco de todo, pero Facebook es muy masivo. Snapchat es entre privado y semipúblico, porque vos tenés el uno a uno con alguna gente y después tenés los grupos, pero los grupos no tienen 2.500 personas. No, claro, nada. Sí, claro. Las usamos. Que nuestra vida acontece en un entorno de redes del cual no nos podemos salir, como no nos podemos salir del entorno urbano o del medio ambiente. Viste, que si llueve, llueve. Y no me gusta que llueve, mala suerte, llueve. Y si hay mucho tráfico y estás ahí en el medio... Me parece que hay algo de cierto en dos puntos. Primero, que vivimos en las redes porque la cantidad de tiempo que le dedicamos no es una utilidad. La usé para saber cómo llegar o la usé para comprarme una cama. Cuando vos le dedicás más de tres horas por día a poner una foto, a comentar, a ver lo que hicieron los demás, bueno, una parte de tu vida, de enterarte cómo está en tu familia, tus amigos o tus conocidos, se fue en eso. Entonces, finalmente lo viviste. Fue una experiencia, no un uso. Correcto. Y además del tiempo, porque el tiempo es clave, como decís, junto con el tiempo está lo subjetivo, cómo la gente se relaciona con eso. Algo muy fuerte que analizamos en un artículo que salió el martes en Revista Amfibia, que complementa el artículo de Vienen las Redes, es todo el tema de la dependencia a lo digital. Como vos bien decís, el tiempo es clave, pero además es esa sensación de que no puedo vivir sin estar conectado. Nosotros en una encuesta que hicimos paralelo a las entrevistas, una de las preguntas que hacíamos era, tenía que ver con, no puedo vivir un día sin estar conectado a las redes. Creo que era algo así. Y después decíamos, ¿estás de acuerdo, neutral o desacuerdo? Dos tercios de los jóvenes están de acuerdo con eso. Claro. Yo igual te voy a decir, yo soy muy grande ya, se acerca a mi cumpleaños. Yo no me doy por saludada para la gente que me pone me gusta en Facebook o feliz cumpleaños en Facebook. Yo todavía necesito que... Te van con WhatsApp, me parece que, o sea, WhatsApp para mí es un servicio de mensajería, pero yo necesito... ¿Qué? ¿Me pusiste un like en una foto de cumpleaños? Yo no me doy por saludada. Lo que pasa es que me parece, yo no sé cuál es tu edad, pero digamos, yo tengo 52, ok, yo todavía estoy, diríamos, 52 estoy un paso más adelante que vos en ese sentido. Me identifico, pero al mismo tiempo, de vuelta, estamos hablando de gente 18 a 29, para ellos la vida pasa por ahí y si vas, digamos, para los adolescentes, más aún. Es más, esto se traslada incluso a las relaciones de pareja para los adolescentes, yo creo que es más importante. Es más importante. O sea, el que no te saludó en las redes es como si no te hubiera saludado, aunque te haya dado un beso cuando te vio. Si no te lo dejó ahí... No, 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 es que si no tenés un buen estilo de chateo o de comunicación digitalizada con tu pareja, es muy difícil para cierta generación mantener el vínculo. Ay, un buen estilo de chateo, no tengo. Y otra cosa que te quería decir, hablando de esto mismo, que también tiene que ver con la diferencia generacional, pero que me llamó mucho la atención, la semana pasada, por una cosa que nada que ver, ¿no? Estábamos haciendo una nota en la televisión a Federico Valk, nada, que tuvo un problema con el auto, pero digo, lo que le pasó, que es una especie de capítulo de Black Mirror, que es una serie de Netflix, es que cuando él tenía este inconveniente con el auto, la gente, en lugar de ayudarlo, lo filmaba. ¿Y a qué voy con esto? A que, finalmente, esto de vivir en las redes, que uno vive permanentemente en las redes. Entonces, uno empieza, por lo menos los que somos figuras conocidas, hacer o dejar de hacer cosas en función de que te estén filmando o usándolo para subirlo a una red social, ¿entendés? Esa cosa que me parece que hace años no pasaba. Te podían escarchar, te podían agarrar, o alguien podía verte y contarlo. Pero que vos no seas libre de tener una reacción, en este caso, si te evita agarrarte trompadas, mejor. Pero, digo, si eventualmente vos tenés que estar todo el tiempo pendiente de que cada cosa que estás haciendo en la vía pública es susceptible de ser subida a las redes sociales por otras personas, digo, es realmente una vivencia, ya no es un uso. Pero, por supuesto, con respecto de esto de la vía pública, mirá, dos comentarios. Primero, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, tal cual. Segundo, si vas a recitales de rock, por ejemplo, yo cada vez tengo más la sensación de que la gente va para mostrarlo en las redes que que muestran las redes el hecho de estar ahí. Sí, es insoportable, te digo, a mí me pone muy nervioso. Bueno, una cosa que a mí me llamó muchísima atención, y esto ya fue hace, creo que tres años, llevé a mis hijas a ver un recital de este conjunto Train. Sí. Y en un momento, estábamos bastante cerca, y en un momento el cantante agarró los teléfonos de la gente de las primeras dos filas, había, digamos, 15.000 personas, pone, ¿no?, agarró unos ciento y pico de teléfonos, uno por vez, y se sacaba un selfie con el dueño de teléfonos. Claro. Pero como parte del espectáculo, está totalmente... Yo pensé que se los había tirado todos, yo te voy a decirlo feliz y no. No hay nada más que espantoso para mí, porque soy grande, te vuelvo a repetir, cuando vos vas a ver un espectáculo que cientos de teléfonos filmando, y que aparte te impiden ver, porque vos lo que ves es la imagen que tiene el infeliz que tiene el teléfono para arriba delante tuyo, y el video que no va a haber nunca más en la vida, son como los videos de 15, de los cumpleaños, nunca más lo vas a ver. Digo, si tenés el video del tipo bien filmado, que lo encontrás en YouTube, en cualquier lado, ¿por qué vas a ver tu video que se escucha mal, se ve mal, se escucha tu grito, los gritos de al lado? Digo, y finalmente para mí se pierde la magia de lo que se armaba, pero bueno, algunos más jóvenes lo han integrado a sus espectáculos. Y los artistas lo integran. La otra cosa que te iba a decir es que esto además se ve, por ejemplo, en el aula. Digamos, yo diseño acá en Estados Unidos, soy profesor desde hace 17 años, y cada vez más, mis colegas y yo, estamos pendientes de lo que los alumnos puedan tuitear o poner en Facebook, etcétera, acerca de lo que uno dice en el aula. No, me muero, es insoportable. Número uno. Número dos, en los seminarios académicos, en los congresos, cada vez más, digamos, la gente está haciendo, tuiteando, sobre todo tuiteando en tiempo real. Entonces, lo que yo veo es que, en parte, digamos, colegas míos, digamos, arman, digamos, la presentación con algunos soundbites, ¿sí? Para que después tengan buena repercusión en Twitter. O sea, que vos adaptás lo que vas a decir a el medio comunicacional, en este caso a Twitter, y vos hablás para Twitter. Y después te llegan emails, a veces, de gente que nunca estuvo en la charla, que diste, por ejemplo, en el Congreso, pero que vio que alguien posteó en Twitter y te hace comentarios sobre eso. Extraordinario. Bueno, es muy... A ver, no es ni bueno ni malo, es lo que hay. A ver, no es ni bueno ni malo, es lo que hay.